Agradecer a las personas en carrera de organizar este tipo de eventos, en donde da la oportunidad de venir a compartir con muchos niños de otros lugares, tengo entendido de Alajuela, de Cartago y otros lugares del país. Encontramos con la fútbol de niños de muchas condiciones, que tienen muchas ganas de salir adelante, de jugar fútbol y aprender cosas nuevas. Hoy aprendieron muchísimo. Creo que tenemos una linda experiencia el día de hoy. Y lo más importante de todo, porque ellos disfruten de este deporte y se alejan de tantas cosas no tan buenas que hay en el mundo. Y aprendan a competir, a jugar, a hacer deporte y a cuidarse. Tengo este proyecto ya hace más de dos años, donde cuento con niños de mucho talento. La formación de jugadores. Pienso que la niñez en Costa Rica tiene que explotarse, tiene que haber alguien que les enseñe, que los eduque, y que principalmente les enseñe a disfrutar de este deporte y a tomarlo como algo bueno para la salud. Y también cuento con un gran equipo de trabajo, esos instructores. Pienso que hacen bien las cosas y estamos muy contentos y pensamos en cosas positivas para esta escuela de fútbol. En general, reuniste a los chicos ahí para una pequeña oración y eso demuestra los valores que les querés inculcar a ellos. Claro que sí, por supuesto, el respeto. Es lo más importante para nosotros. El liderazgo, lo que es la disciplina en estas escuelas prevalece. Y nosotros trabajamos y nos enfocamos en que ellos sean primeramente excelentes seres humanos, excelentes compañeros, personas, para que después de eso sean un mejor grupo. Gracias.